¿Alguna vez habías escuchado de una base de maquillaje magnética que fuera imantada y se adhiera a la piel? Pues Shiglam nos trae esta barra de maquillaje magnética. Lo que hace esta base de maquillaje es que se adhiera súper bien a la piel. Aparte de eso, no es acumulativa, o sea que no se queda acumulada en las líneas de expresión. Es de larga duración y es de alta cobertura. Está elaborada con una mezcla de polvos micronizados. Lo que significa es que pulverizan un material sólido hasta que sus partículas alcancen un tamaño de micras. Como ya sabemos un poco acerca de esta base de maquillaje, ahora vamos a ver sus características y cómo es que funciona una vez aplicada sobre la piel. Esta base de maquillaje viene en una caja de cartón. Como siempre la tipografía de Shiglam está en relieve. Lo que caracteriza al maquillaje de Shiglam es que viene en una bolsita de tela de terciopelo. Y en esta ocasión el maquillaje viene en barra, con un envase de acrílico humo, semi mate y tipografía en relieve. Está súper práctico este tipo de envase, ya que lo puedes traer en donde sea. Esta base de maquillaje no contiene alcohol, aceite mineral, conservantes, hormonas y agentes fluorescentes y tampoco es testeado en animales. Es de larga duración y puedes trabajar la cobertura. Tiene una fijación magnética. Este agente crea una película con una carga positiva y atrayendo el polvo con una carga negativa. Aparte combate la oxidación. Promete que es de textura transpirable, es ligera, que no se derrite en la piel. Yo tengo tres tonos medio claro. El Shell, Nude, Sand y un tono claro que viene siendo el Bambú. Así se ve la barra, a simple vista se ve bastante cremoso. Y así se ve la comparación de cada uno de los tonos. Vamos a ver los swatches de cada una de las bases. Empezando por el tono Shell. Este tiene un tono más naranja que amarilla. A simple vista pareciera una subtonalidad neutra. El que sigue es el tono Nude. Este es bastante parecido al anterior, solo que un poco más oscuro. Y un poco más con ese reflejo naranja. Igual sigue siendo un subtono entre cálido y neutro. El siguiente es el tono Sand. Este sí se ve un poco más cálido con ese pequeño reflejo amarillo. Y por último tenemos el tono Bambú. Este tiene una subtonalidad de oliva. Es una mezcla entre amarillo y un toque de azul. Y para aplicar y distribuir la base de maquillaje. Voy a usar esta brocha con punta puntiaguda. Por su diseño la catalogan como una brocha de ultra precisión. Es de cerdas grandes, suaves y súper cerradas. Por este tipo de cerdas hace que la base de maquillaje se distribuya mejor. Y absorba menos producto. Ahora vamos a ver cuál de estos tonos me queda mejor. Voy a probar cada una de las barras entre el mentón y el cuello. Aquí la piel ya está previamente preparada solamente con hidratante. Ya me apliqué las cuatro bases de maquillaje. Pero aún no sé cuál escoger. Voy a difuminar un poco cada una de ellas con los dedos. Para saber cuál se pierde más con el color de mi piel. El tono Shell se ve un poco más claro que el color de mi piel. El nude se ve claro pero tirándole más a naranja. El tono Sand se ve un poco más oscuro pero igual tirándole a naranja. Y el bambú se pierde un poco más con el color de mi piel. Creo que me voy a quedar con el tono bambú. Voy a aplicar la base solo en la mitad de mi rostro. Para ver qué tanto cubre mis imperfecciones, mis manchas, mis pecas. Y así poder hacer una comparación con la otra mitad. La barra se desliza bastante bien sobre la piel. No se siente pastosa, ni grasosa, ni pesada. Voy a aplicar poco a poco el maquillaje y lo voy a distribuir con la brocha. Recuerda que esta base de maquillaje es construible. Puedes crear una cobertura ligera o una cobertura alta. La brocha se desliza bastante bien, se siente suave. Aparte el maquillaje se distribuye bastante bien de una forma pareja. Hasta el momento no me ha quedado parchosa con la brocha. Incluso podría decir que conforme estoy pasando la brocha, la base de maquillaje se siente como si estuviera polvosa. No se siente para nada esa típica base oleosa, grasienta o esa base líquida. Esta base nada que ver. Pareciera como una combinación entre líquido y polvo. Pareciera una mezcla tipo arenosa, polvosa. Hasta el momento ha cubrido bastante bien, incluso parte de mis ojeras que son sumamente oscuras. Incluso la brocha me sorprendió. Porque pareciera como si no la hubiera usado. La brocha casi no absorbió producto. Ahora si ya pueden ver la comparación. A simple vista pareciera como si en la mitad de mi rostro tuviera un filtro. El acabado que deja sobre la piel es bastante bueno. Aparte de eso cubrió varias de mis imperfecciones, varias de mis manchas. A comparación del otro lado que aún se ven mis manchas, mis ojeras, mis pecas. Y eso que no me apliqué mucha cantidad de producto. Imagínense si hubiera aplicado muchísimo producto hubiera conseguido una alta cobertura. Se siente súper ligera, no se siente para nada cartonada, pesada, grasosa, oleosa, nada que ver. Otra cosa que estoy notando por ser ligera, no se mete en las comisuras, en las arruguitas, en los poros. O sea que no quedan esas líneas marcadas donde el maquillaje se acumula. Ese es un punto a su favor, especialmente para las pieles maduras. Ahora vamos a ver si se transfiere, así sin sellar la base. Y como pueden ver, sí se transfiere, pero es mínimo. Siento que también se está transfiriendo porque ahorita está haciendo muchísimo calor y estoy sudando. Ya que hicimos la comparación, voy a seguir con la otra mitad del rostro. Y voy a terminar el resto del maquillaje. Ya que terminé de darle color a la piel, ahora sí les puedo decir qué tal me pareció esta base de maquillaje. En primer lugar es súper ligera, no es nada cartonada, no es pesada, no es para nada grasosa. Como segundo punto que fue lo que me gustó, deja un acabado arenoso, como polvoso, como una combinación entre base de maquillaje líquida y polvo compacto. La tercer cosa que me gustó es que puedes trabajar con la base, puedes generar una cobertura ligera a una cobertura alta. Otra cosa que me gustó es que no se acumula en los pliegues, no se mete en las líneas de expresión y tampoco en los poros. Deja un acabado semi mate, pero eso sí es transferible, o sea se transfiere muy poquito. Especialmente si está haciendo calor o está sudando así como yo, pero probablemente con un buen primer ya quedaría esta base de maquillaje. Otra cosa súper importante que no podemos dejar pasar es la brocha de maquillaje. Nunca había visto una brocha que no acumulara producto. En lo personal a mí me gustó y creo que esta va a ser mi base de maquillaje favorita de Chiclam. De todas las bases de maquillaje que he probado de Chiclam, esta ha sido una de las mejores. Déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta base de maquillaje. ¿Te animarías a probarla o te quedarías con tu base de maquillaje habitual? Y antes de que te vayas no te puedes ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales. Ya que me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.